Hola, feliz semana. Te cuento que vamos a estar aprovechando esta última semana de enero para retar algo que Tony Robbins dijo en un entrenamiento que estuve este fin de semana, un entrenamiento gratuito increíble que dictó y que tuve la posibilidad de ver. Y fue que dijo que el 80% de las personas ya en la última semana de enero básicamente han descartado, botado a la basura u olvidado sus propósitos para un año nuevo. Entonces cuando dijo eso dije, no, quiero dictarme una masterclass en la que justamente pongamos, ofrendemos, pongamos al servicio la energía más poderosa que les da a un ser humano, con la que pasamos la vida hacia adelante, nuestra energía sexual creativa, al servicio de eso que hemos visionado para nuestro 2021. Adicionalmente hoy en Noches de Dakini, Bonnie ha logrado conseguir una invitada invitada de oro, una invitada de honor, que es Eliana Sánchez y que nos va a ayudar justamente a visualizar cómo dar un salto cuántico en este 2021, a pesar de todos los desafíos, de todas las dificultades, de todo lo que sea que parezca que nos puede oprimir nuestros sueños y nuestros deseos para este año. Así que vamos a aprovechar esta última semana para reconfirmar lo que queremos manifestar en nuestra realidad este año, para que sepamos cómo poner los recursos más increíbles que tenemos, nuestra mente, nuestra energía sexual, nuestra visión y nuestro corazón en esto que queremos para este nuevo año. Así que nos vemos esta noche en Noches de Dakini y nos vemos este jueves en la Masterclass que voy a estar dictando para que erotices tu visión de este año que estamos transitando juntos. Nos vemos muy, muy pronto. Gracias. Gracias por ver este video hasta el final.